Con respecto a los reclamos puntuales de los vecinos, esos reclamos fueron elevados a la empresa y, bueno, en forma individual se están realizando los arreglos. Movimientos de suelo, o sea, reclamos de eso no tengo puntualmente. Sí de vidrios que están trizados o de que falta alguna llave, o la puerta que le arrastra, o sea, distintos reclamos que en forma individual la empresa está respondiendo y tiene que hacer frente. ¿No son problemas de estructura en la vivienda entonces lo que ustedes están detectando hasta el momento? No, no, no. Problemas estructurales no. Eso no. Sabemos de que hubo una reunión de los vecinos con concejales y el intendente y hay un compromiso de que van a recibir una ayuda de tres cilindros, no sé si es por mes o por estos tres meses de invierno. Eso es lo que está analizando la municipalidad, la ayuda que están haciendo. Por otro lado, los vecinos me elevaron una nota haciendo el planteo sobre la suspensión de las cuotas. Eso yo lo elevé a Rawson. Cuando vino la gerente ahora en estos días estuvimos hablando sobre eso. Y bueno, se va a hacer un relevamiento social y en forma individual vamos a ver si se puede pasar a cartera social o una reducción de cuota. Pero eso es en forma individual. Así que el vecino que tenga algún tipo de dificultad para hacer frente a su cuota, yo le pido por favor de que se acerque acá a nuestras oficinas con la documentación que le van a pedir desde crédito hipotecario para elevar la nota y hacer esa suspensión de cuota o pasarlo a cartera social o una reducción de cuota. Eso se evalúa en forma individual. Para que esto pueda ocurrir, ustedes necesitan que el adjudicatario se presente en la delegación del IPB para poder gestionar esa posibilidad de reducción de cuota. Sí, exactamente. Venga, que se acerque. Entonces con una nota explicando el porqué y además con la documentación que los chicos le van a pedir. Bien. Marisa, ustedes tienen un relevamiento ya realizado de cantidad de familias que pueden llegar a hacer este planteo. El intendente habla de un poco más de 40 familias que estarían en una situación compleja del barrio. Sí, tenemos. Nosotros cuando entregamos las casas hacemos un relevamiento socioeconómico. Eso lo tenemos del año pasado y bueno, se tendría que actualizar la documentación como para saber bien, porque la situación va variando. Puede ser que la familia se haya quedado sin trabajo en esta época y que el año pasado tenía un trabajo temporal. Entonces, la situación es en forma individual, por eso digo.